El trabajo de investigación que se viene realizando en el Instituto Geográfico de Perú en el tema de tsunamis y también la importancia de realizar este tipo de estudios. Pues bien, a manera de introducción y bastante rápido, este mapa nos muestra la distribución espacial de todos los sismos que se generan a lo largo del territorio peruano. Como vemos, los círculos rojos corresponden a sismos superficiales, los círculos verdes a sismos intermedios y los disubles a sismos profundos. Pero la pregunta es, ¿cuál de estos sismos son los que generan tsunamis o son más propensas a generar tsunamis? Son aquellos sismos superficiales, es decir, aquellos que ocurren principalmente entre la fosa y la línea de costa. ¿Por qué? Porque son sismos superficiales y porque están ubicados en el mar. Pero no solamente eso, sino que necesitan tener una magnitud bastante grande para que pueda generar tsunamis. Y se dice que si son sismos mayores de 7 grados, pueden generar tsunamis. Aquí vemos un mapita, y esto todo debido a la convergencia de la plata, de las dos platas. Aquí vemos todos los tsunamis que se habrían generado hasta la fecha. Como podemos ver, en la región central, es decir, desde esta región, desde la fractura de Mendaña hasta la dorsal de Nazca, de esta región central para nosotros, hay una gran concentración de eventos tsunamigénicos, al igual que en la región sur del Perú. Y sin embargo, solamente en los últimos 45 años han ocurrido tsunamis en nuestras costas. Uno de ellos es el evento de 1996, ocurrido frente a Chimbote. Este es uno de los tsunamis bastante famosos porque se le denomina terremoto tsunami. ¿Por qué? Porque tuvo una magnitud bastante, relativamente pequeña, 7.8, pero produjo un tsunami bastante grande. ¿Por qué? Precisamente porque fue un sismo con ruptura bastante lenta. Otro sismo es el de 1966, el de 1974, que lo vamos a ver más adelante. El del 2007, el último tsunami que ocurrió frente al pisco. Bueno, después tenemos el evento de 1996, frente a Nazca, con un tsunami relativamente pequeño y uno de los tsunamis más grandes que ha ocurrido en los últimos años, el tsunami del 2001. Entonces, veamos el mundo espacial o de las áreas de ruptura de estos sismos que han generado tsunamis, para que nos demos cuenta más o menos de su destrucción y de su recurrencia en el tiempo. Uno de los tsunamis bastante grandes que se ha dado en la región central sería el mundo de 1746. Este tsunami, este sismo se había generado por un sismo de, se estima, magnitud entre 8.5 y 8.8. Este tsunami, según los relatos, había generado olas de alrededor entre 14 y 24 metros de altura. También, según los relatos, se dice que de los 5.000 habitantes que en ese momento existían en el callao, únicamente sobrevivieron en 200. Otro tsunami bastante grande en la región sur de Perú es el evento ocurrido en 1868, producto de un sismo de magnitud también aproximada, porque son sismos históricos, de 8.8. Este tsunami habría generado daños desde Pisco hasta El Pique en Chile. Y se dice que las alturas fueron de alrededor de 14 metros, la primera ola. Y también estos relatos señalan que después de 40 minutos habría arribado una segunda ola con alturas de alrededor de 17 metros. Entonces, esto que nos indica, ya lo señaló Cecilia, es de que los tsunamis, la primera ola no siempre es la mayor, sino que puede ser la segunda o la tercera, o las suelas sucesivas. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el evento de 1942, ubicado frente a la dorsal de Nazca, el evento de 1966, frente a Lima, el evento de 1974, al sur de Lima, el evento de 1996, frente a Chimbote, posteriormente el evento de 1996, frente a Nazca, el evento del 2001 y finalmente el tsunami del 2007. Entonces, como pueden ver, los tsunamis de alguna manera, los sismos y tsunamis de alguna manera son repetitivos en el tiempo y el espacio. Entonces, de ahí que es importante estudiar este tipo de fenómeno natural, porque el peligro de nuestras cosas, de la ocurrencia de los tsunamis, es siempre permanente. Bueno, entonces, ¿qué tsunamis? Básicamente para conocer las características y la dinámica de generación de los tsunamis. En sus tres fases, la fase de generación, es decir, conocer las características de la fuente que genera este tsunami, en su fase de propagación, es decir, conocer las características de propagación del tsunami, las cuales están directamente relacionadas a la profundidad del fondo marino, y también, claro, está la inundación en las costas, y también conocer cuáles son los factores que amplifican las suelas en la costa. Otra característica o algo que es importante para este de los tsunamis es, por ejemplo, si vamos aquí, antes del sismo, estas placas, la placa de Nazca con la placa sudamericana, están convergiendo debido a los esfuerzos de compresión. Entonces, en ese proceso, que fue el gran decena, cientos de años, se genera una deformación o un levantamiento de la placa sudamericana. Como podemos ver, hay un levantamiento, una deformación. ¿Qué ocurre durante el sismo? Esa parte que inicialmente estuvo levantada va a ser como un proceso inverso. Lo que estuvo levantado va a haber una subsidencia y en la otra zona va a haber un levantamiento. Y ese levantamiento que es repentino, que es en cuestión de segundos, es lo que va a generar, o minutos en algunos casos, es lo que va a generar el tsunami. Entonces, ¿y eso qué está directamente relacionado? Lo que nosotros observamos en las costas. Algunas veces hemos escuchado que el mar se retiró previo al arribo de primera ola. Es precisamente por eso. El levantamiento de la placa, el repentino levantamiento de la placa, es lo que va a generar las olas del tsunami. Y esta subsidencia va a estar relacionada con el retroceso del mar. Pero vamos a ver más adelante que no en todas las localidades se observa ese retroceso, que es indicativo de que está arribando. Bueno, vamos a ver un poco sobre modelamiento numérico y qué es el dato ahora. Pues bien, ya le dijo Ceci que uno de los datos bastante importantes para realizar modelamiento numérico es conocer la batimetría. ¿Pero qué es la batimetría? La batimetría es la profundidad del fondo marino. La morfología, el relieve del fondo marino. Entonces, para nosotros, realizar modelamientos numéricos y poder entender la dinámica de los tsunamis, necesitamos conocer la batimetría. Entonces, gracias hoy en día al convenio o a la colaboración que tenemos con la Dirección de Neurografía, el Instituto Geofísico del Perú puede acceder a ese tipo de información. Además, complementamos esto con imágenes satelitales. Por otro lado, otro dato bastante importante para el tema de inundación es importante la topografía en la zona costera. Una topografía de alta resolución. Para ello, utilizamos los datos del IGN del Instituto Geográfico Nacional. del IGN y en algunos casos se hace levantamientos locales. Y también usamos para complementar imágenes y satelitales. Otro dato que es bastante importante para realizar modelamientos numéricos es la fuente sísmica. Entonces, para ello necesitamos, para estudiar, por ejemplo, eventos o tsunamis históricos donde no se tiene registro de información sísmica, necesitamos recurrir a información como los daños generados. Entonces, a partir de eso se determinan las intensidades de estos sismos históricos a partir de los daños generados. Y bueno, a partir de las intensidades nosotros podemos inferir la geometría de la fuente de esos sismos históricos. Por ejemplo, para el sur del Perú tenemos el evento de 1582 que tuvo una magnitud estimada de 7.5. El evento de 1604, también que tuvo una magnitud de 8.7. El evento de 1784 que tuvo una magnitud de 8.4. Y uno de los eventos más grandes que vimos es el sismo de 1868 que tuvo una magnitud aproximada de 8.8. Y una longitud de ruptura bastante grande como pueden ver. Entonces, estos datos son importantes para poder llevar a cabo los modelamientos numéricos y plantear escenarios. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, dijimos que para llevar a cabo el modelamiento numérico necesitamos conocer la geometría de la fuente, es decir, el largo, el ancho de la fuente y algunos otros parámetros sísmicos. Una vez que conocemos la geometría de la fuente, calculamos la deformación que genera esta geometría, ¿dónde? En el fondo marino. La geometría... Perdón, necesitamos conocer la deformación vertical que genera esta fuente en el fondo marino, que es la condición inicial para que se genere un tsunami. Por ejemplo, aquí vemos, para un sismo de 7.8, vemos que la deformación es alrededor de un metro aproximadamente. Para un sismo de 8 grados, vemos que el área de ruptura es mucho más grande, se amplía el área de ruptura y por ende la deformación también se incrementa. De igual manera, para un sismo de 8.2, vemos que el área de ruptura también es mucho más grande, hablamos de cientos de kilómetros y también la deformación se incrementa. Para un sismo ya mucho más grande, hablamos de 8.5, el área de ruptura es mucho más grande y la deformación también. Entonces, por ende, la generación de olas es mucho más... las olas son mucho más grandes también. Pero como vamos a ver más adelante, los sismos recientemente, el estudio de los sismos recientes, nos hemos dado cuenta que no necesariamente el proceso de ruptura de un sismo es tan homogéneo como lo planteamos para el estudio de tsunamis históricos, de sismos históricos, sino que estos presentan un proceso complejo de ruptura, como vamos a ver para el evento... Perdón, este es el siguiente. Pues bien, a fin también de conocer los tiempos rígidos, alturas de olas, la secuencia de las olas en puntos importantes de la costa peruana, hacemos uso de los mariógrafos sintéticos. Pues bien, veamos los tsunamis históricos. Este es el modelamiento de propagación, de generación y propagación, del tsunami de 1966 ocurrido frente al INE. Una característica bastante importante que podemos ver aquí, por ejemplo, y quiero que noten, es que en la generación, una vez que se genera, la rápida propagación de las olas hacia la zona sur del Pérez, en comparación con la propagación en la zona norte. ¿Por qué se da esto? Porque la velocidad de propagación de un tsunami depende directamente de la profundidad. Es decir, a mayor profundidad, mayor velocidad de tsunami. A menor profundidad, menor velocidad. Entonces, como vimos anteriormente, los largos batimétricos y topográficos, había en la parte sur del Perú, una profundidad bastante grande en comparación con el norte. Entonces, aquí lo vemos claramente, que el tsunami viaja lentamente hacia el norte, en comparación de la propagación hacia el sur. Bueno, aquí vemos, estas líneas de color azul nos muestran los marioramas. Los marioramas sintéticos, los de color azul, y los marioramas registrados, o observados en 1966, sería, por ejemplo, esta línea de color rojo. Es decir, en 1966, la estación Caylao registró este tipo de secuencia de olas. Entonces, eso de alguna manera nos indica que el modelamiento que hemos realizado se aproxima a lo que ocurrió en ese entonces. Pero vemos aquí que tanto el modelado como el observado hay una comparación. Entonces, una cosa que también es una cosa que dijo Ceci es que no necesariamente la primera ola es la mayor, como podemos ver aquí en el callao. No necesariamente la primera ola es la mayor, sino que puede ser la segunda o puede ser la tercera, como vemos aquí. De ahí que es importante que conozcamos eso, porque el peligro de un tsunami se mantiene por horas. Este es para el evento de 1974. Algo característico que quiero que vean aquí, por ejemplo, es antes de la propagación, ven una coloración azul. Antes de la riva de la coloración roca, que viene a ser el pico, la ola positiva, antes de eso hay una coloración azul, que viene a ser la ola negativa. Entonces, si vemos el inicio del sismo, del tsunami, vamos a ver que en las localidades que están frente a la zona de altura, lo primero que se observa es la coloración azul, que vendría a ser el retroceso del mar. Entonces, ¿qué pasa con las localidades que están frente a la zona de altura? Se va a observar un ligero retroceso del mar, ¿verdad? En Cucuzán, en Tallapo, principalmente. Pero, ¿qué pasa en las localidades que están al norte o al sur? ¿Se va a observar? ¿Ustedes creen que ese retroceso se va a observar en toda la costa peruana? No necesariamente. Como vemos aquí, por ejemplo, en Huacho, no hay retroceso del mar. No hay un indicativo de que va a llegar un tsunami. Si es sencillamente, en la primera ola, arriba. Una ola positiva. O sea, no hay retroceso. O sea, ojo, no siempre esperemos un retroceso del mar para decir, ok, acá vemos un tsunami. No necesariamente se va a dar eso. Esa característica se va a dar en las localidades que están justo al frente de la zona de altura. Como vemos, las localidades más afectadas a un tsunami van a ser las que están frente precisamente a esa zona de altura. ¿Por qué? Por la directividad de tsunami. Es la principalmente en dirección perpendicular, como vemos. Las máximas alturas se dan en esta zona, hacia esta dirección y hacia la otra dirección, perpendicular a la línea de costa. Bueno, uno de los tsunamis que hago, no sé si es el último ocurrido en el 2007. Las alturas de inundación, claro, las alturas de inundación en San Andrés del Pisco fueron alrededor de 2 a 3 metros. Pero, ¿qué pasó al sur? En el sur de la península de Paracas, se observaron alturas del orden de los 10 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se generó eso? Aquí podemos ver. El sismo se generó aproximadamente en este punto. Sin embargo, como vemos, la máxima deformación, las máximas alturas de inundación, se generó al sur de la península de Paracas, especialmente en la zona de la Udiles. ¿Por qué? Porque, como vemos, si el epicentro fue en esa zona, a veces tenemos la idea de que en el mismo epicentro va a ser la altura, o en el mismo epicentro va a ser la máxima deformación, o se va a ver la máxima zona. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el proceso de ruptura del sismo es complejo. Como vemos aquí, se inició en ese punto, es verdad, pero la ruptura se propagó hacia el sur, alrededor de 250 kilómetros hacia el sur. Y vemos que la máxima deformación fue al sur de la península de Paracas. No en el epicentro, sino más hacia el sur, a 200 kilómetros. Y justamente coincide con esta zona, ¿verdad? Donde se observaron las máximas alturas, las máximas alturas de ola del tsunami. Afortunadamente, esa zona fue, es destampada, es desértica, a diferencia de la zona de la unidas donde existían restaurantes turísticos, y donde murieron tres personas lamentablemente. Y vemos, aquí vemos, podemos comparar, ¿no? Y las máximas alturas de la ola están directamente relacionadas con esa zona de mayor deformación. Bueno, además de eso, además de estudiar los sismos históricos, los sismos, perdón, los mames históricos, los mames nacientes, también haciendo uso del modelamiento numérico, también podemos proponer escenarios de tsunami. Uno de los cuales, por ejemplo, se basa en modelos de acoplamiento intersísmico. Pero, ¿qué es un modelo de acoplamiento? En base a datos de GPS, los investigadores han determinado en qué parte de la zona costera se estaría acumulando una gran concentración de energía sísmica. Y se ha determinado, básicamente, frente a Lima y en la parte sur, frente a Hilo y París. Entonces, utilizando estos modelos, se plantean escenarios de tsunami. Que ya mostró, tanto el de HN, el SISMIL, el Instituto Teofísico de Perú, vienen utilizando esta fuente para proponer escenarios. En base a estos escenarios, podemos plantear cartas de inundación. Pero, ¿para qué es importante las cartas de inundación? Para poder identificar cuáles son las zonas más vulnerables a ser inundadas, cuáles son las zonas seguras para inundación. Pero, ojo, las cartas de inundación solamente son referenciales. Ojo, no es que el tsunami va a llegar solamente hasta acá, sino nos damos una idea de hasta dónde podría alcanzar un tsunami, hasta dónde podría inundar un tsunami. Y, ojo, una carta de inundación va a ser útil antes de un tsunami, no durante, no después de un tsunami. Porque en el momento de que uno tsunami no voy a correr ese rato a buscar cuál es la ruta más segura para mí, cuál es el lugar de inundación más óptimo para mi familia, más cerca a mi casa, o cuál es la ruta más cerca para alcanzar una zona segura. Entonces, las cartas de inundación nos van a ayudar precisamente para eso, para identificar cuáles son las rutas de evacuación, identificar los lugares seguros, que en el caso del Callao identificaron las zonas de refugio, y también en base a las alturas poder identificar cuáles edificaciones, construcciones, nos servirían para una evacuación vertical. Bueno, además de eso, se presentan escenarios de tsunami para la costa sur del Perú. Y es lo que está mostrando actualmente. Como podemos ver, estos son los sismos recientes, perdón, los últimos sismos que han ocurrido en la región sur del Perú. Sur del Perú, hablamos desde la dorsal de Nazca hasta el Podería. Uno de los sismos, los recientes sismos, es el de 1996, que tuvo una magnitud de 7.7, y una área de ruptura, como vemos ahí, de esas dimensiones. El evento de 1942, que también produjo una liberación de energía en toda esta área. El último tsunami ocurrido en el 2001, por ejemplo, que produjo una ruptura en toda esta área, junto a la réplica, que fue el 7 de julio del 2001. Entonces, como vemos, toda esa zona sur del Perú, ha habido sismos en toda esa zona sur del Perú. Entonces, de alguna manera, había liberado la energía sísmica acumulada en toda esta zona. Pero, ¿qué pasa en esta parte sur del Perú? ¿Qué pasa en esta zonita? Actualmente, no ha habido sismos en los últimos años. Hablamos después del terremoto de 1868, no ha habido un sismo. Entonces, si vemos acá la distribución en el tiempo, y en el espacio, de los sismos que han ocurrido, aquí está el evento de 1868, que abaljó prácticamente toda esta zona. Posterior a eso, por el evento de 1942, hacia el norte, en el de 1996, cerca, y en el del 2001, quedando aproximadamente 200 kilómetros sin liberar energía sísmica. Hace 145 años aproximadamente. Entonces, considerando eso, estudios del Instituto Geo-Físico de Perú, como el IRD, plantean escenarios del acoplamiento intersísmico, es decir, de la acumulación de energía sísmica que habría en esta zona. Y vemos aquí, por ejemplo, que es aproximadamente una área de esta forma. Entonces, considerando este modelo de acoplamiento, o esta acumulación de energía, consideramos, consideramos, como nuestra condición inicial, consideramos que podría producir un tsunami, perdón, un sismo en el futuro. Entonces, pero partimos de la sensación de que esta energía sísmica actividad en esta zona podría liberarse, pero podría liberarse con un sismo de 7.8, podría liberarse un sismo de 8, de 8.2, o de 8.4. Según las estimaciones, la máxima, toda la energía liberada en toda esta zona produciría como máximo un sismo de aproximadamente 8.4. Entonces, veamos aquí, si esta área libera una energía comparable a un sismo de 7.8, vemos aquí la distribución de la ruptura, que es aproximadamente la placa, se deformaría aproximadamente 3 metros, se movería entre las placas 3 metros, habría un desplazamiento entre las placas 3 metros. Cuando se incrementa la magnitud, es decir, cuando libera la energía con una magnitud, con una magnitud mucho más grande, obviamente el desplazamiento va a incrementarse. Y por ende, también el área de ruptura. Si se incrementa el área de ruptura, también se va a incrementar la deformación y la subsidencia que se observa entre las costas. Entonces, considerando esos escenarios de sismo, podemos plantear escenarios de tsunami. Entonces, por ejemplo, para el sismo de 7.8, produciría un tsunami que, por ejemplo, en la ciudad de Hilo alcanzaría alrededor de un metro. Y el tiempo de arriba sería aproximadamente de, perdón, en Hilo aproximadamente de 15 minutos. Para el sismo, si esa zona libera y produce un sismo de 8.0, obviamente las alturas se incrementan. Esta es la amplitud del tsunami y esta es la altura total, es decir, entre la ola positiva, el pico y el bar. Y esto sería la amplitud de la primera ola, es decir, desde el nivel medio del mar al pico positivo de la ola, es decir, la amplitud de la ola. Entonces, si el sismo se incrementa, tiene mayor magnitud, obviamente las alturas de ola se van a incrementar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el tiempo de arribo? Va a disminuir, como vemos aquí. Con un sismo de 8.2, la altura del tsunami se incrementa, en el caso de Hilo, por ejemplo, ya está alrededor de 1.5 metros, pero el tiempo de arribo ya va disminuyendo, es alrededor de 10 minutos. ¿Pero por qué pasa eso? Cuanto mayor es el sismo, mayor magnitud de el sismo va a arragar una ruptura mucho más grande. Por ende, el tiempo de preparación va a ser mucho más corto. A veces hablamos entre 10 y 15 minutos, pero eso va a depender mucho de la localización de la fuente. Si esa fuente está cerca de la costa, probablemente el sismo arriba entre 5 o 8 minutos, como vemos aquí, pero si está cerca de la fosa, un poco más lejos de la costa, ese tiempo se va a incrementar. Como vemos aquí, de 7.7, perdón, el escenario de 7.8, por ejemplo, va a generar horas pequeñas, el de 8.0, esta altura de horas se va a incrementar, el de 8.2 igual se va a incrementar. Pero, ¿qué pasaría si consideramos que toda esa zona, toda esa zona acoplada, libera toda la energía acumulada? ¿Qué pasaría? Produciría un sismo de aproximadamente 8.4 y deformaciones de alrededor de 3 metros con subsidencias de alrededor de 0.70 centímetros. Ojo, son aproximaciones, no estoy diciendo que el próximo sismo o el próximo tsunami va a generar tal, son aproximaciones, son escenarios que planteamos. bueno, si consideramos eso como el peor escenario, entonces, estaríamos hablando de alturas de olas, de amplitudes de olas en hilo de alrededor de 3 metros o 3.5 y, por ejemplo, en arita de alrededor de 2.5 o 2.6 metros. El tiempo de arribo, considerando todo este escenario, el tiempo de arribo en hilo sería aproximadamente de 8 minutos. Entonces, esto, el estudio, el llevar a cabo modelos de contaminación nos ayuda, perdón, modelos, modelamiento de tsunamis nos ayuda bastante para poder conocer la dinámica de los tsunamis, plantear escenarios como vemos y que son importantes, útiles para la gestión de riesgo. Acá podemos ver, por ejemplo, la propagación considerando ese escenario, considerando toda esa fuente. Aquí vemos la secuencia de olas los marioramas sintéticos nos ayudan para nosotros poder conocer con exactitud en un punto, conocer el tiempo de arribo, la altura de olas, la secuencia de olas que es importante porque como vimos no necesariamente la primera va a ser la mayor sino que como vemos aquí en la Tico, por ejemplo, la primera es la mayor pero la segunda y la tercera se van atenuando. Pero ¿qué pasa en Camaná? De repente la primera es tenor pero la segunda y la tercera se van amplificando. Entonces, de ahí que es importante llevar a cabo estudios de modelamiento para conocer cuáles son esos factores que amplifican o atenúan las olas y que va a ser diferente de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque esto está directamente relacionado con la batimetría y la batimetría es totalmente diferente a lo largo de nuestra costa. Entonces, por eso es importante llevar a cabo este modelamiento de tsunami. Finalmente, para terminar y contestar esa pregunta porque es importante llevar a cabo modelamientos numéricos de tsunami es para caracterizar y evaluar el peligro. Y hemos visto un sistema de alerta de tsunamis actúa bastante bien, funciona bien, sin que se... perdón, si se tiene en consideración tres puntos importantes. Lo primero es la evaluación del peligro que es lo que hacemos mediante los modelamientos numéricos y el estudio de los tsunamis históricos y los tsunamis recientes. Otro punto bastante importante es el sistema de alerta. y a la neurocesis que actualmente vienen trabajando de manera conjunta en el HN, el IGP y el INDESI para fortalecer las capacidades y para que minimice los tiempos de respuesta que es lo más importante ante un tsunami porque el tiempo es crítico, ¿no? En este caso. Y otro punto que es bastante importante en el cual nosotros debemos incidir es en la educación, concientización, preparación a la educación y es en lo cual el Instituto Geofísico del Perú viene llevando a cabo en los dos últimos años con sus tareas de concientización, sensibilización a la población y autoridades de las diferentes localidades que ustedes. Pues bien, ¿cuándo vamos a estar nosotros de uno de que estos tres se están funcionando bastante bien? Cuando sepamos que todas las personas que viven en zonas vulnerables, en zonas de zonas vulnerables, están preparados para responder de manera apropiada y a quién. que ellos mismos sepan reconocer el potencial de un destructivo tsunami que puede aproximarse, ¿verdad? Cuando las personas que viven a la costa puedan reconocer el peligro y sepan qué hacer antes durante y después, podremos decir que está funcionando todo esto bastante bien. Esto. Gracias. 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 Gracias.